Volvemos a hablar hoy de las sanciones a Rusia, que como sabéis por parte de la Unión Europea ya han salido en total 10 paquetes de sanciones desde que comenzase la invasión a Ucrania el 24 de febrero de 2022. La noticia de hoy tengo que deciros que tiene dos patas, una cortita y otra un poco más larga. Vamos con la corta, porque básicamente es que la Unión Europea está trabajando en un undécimo paquete de sanciones contra Rusia. Ya sabéis que en su momento, cuando estaba contando el décimo paquete de sanciones, os dije que podía ser el último perfectamente, porque como afirmaban diferentes fuentes comunitarias, tampoco había mucho margen más para ir sancionando cosas. Y se creía que ya prácticamente todo en lo que la Unión Europea iba a tener unanimidad estaba sancionado. Es decir, sí, tú puedes sancionar hasta el infinito y más allá, evidentemente, y cerrar todas las conexiones con Rusia de manera directa o indirecta. Pero, de nuevo, no se cree que los 27 estados miembros de la UE se vayan a poner de acuerdo para sancionar absolutamente todo y prohibir todas las exportaciones a Rusia, por ejemplo. Y este ejemplo que os menciono no es casual, porque es el que nos da pie para hablar de la segunda pata, la larga, de esta noticia, que es la que tiene tela y está interesante. Porque el titular es que Estados Unidos y la Unión Europea no se están poniendo de acuerdo sobre cuál debe ser la siguiente sanción a Rusia. Y es que lo que Estados Unidos querría prohibir es prácticamente todas las exportaciones a Rusia. Y esto lo está proponiendo en el G7, donde están presentes Estados Unidos, el Reino Unido, Italia, Japón, Francia, Alemania, Canadá y la Unión Europea como tal. Sin embargo, la Unión Europea no quiere ir tanto por esa vía y prefiere ir poco a poco y sector a sector. Literalmente han dicho esto. Es decir, en lugar de coger y ¡boom! en un solo movimiento zumbarse todas las exportaciones a Rusia y prohibirlas, lo que prefieren es ir paso a paso para que las sanciones vayan creando esa presión sobre Rusia y que dé la sensación de que siempre se puede apretar un poquito más, dando ese aliciente a la parte sancionada de, vale, si yo voy subiendo y escalo la guerra o escalo mis acciones a ojos de la Unión Europea, ellos van a escalar las sanciones. ¿Me entendéis? Esto lo hemos explicado muchas veces. Si tú de golpe impones todas las sanciones, la otra parte dice, ah, ¿cuál puede ser la represalia? No, no hay más, te han impuesto todas las sanciones posibles. Ah, pues entonces me puedo volver loco, porque ya sé cuál es el dolor máximo que puedo sentir, ¿vale? Por ahí va. Ahora bien, tengo que matizar que la idea de Estados Unidos no es prohibir todas las exportaciones como tal, sino que existirían ciertas excepciones, concretamente en el sector agrícola y farmacéutico. En estos dos sectores habría cositas que se seguirían pudiendo exportar a Rusia. Pero lo que Estados Unidos quiere es que le deje sobre todo de llegar a Rusia a través de terceros países, ahora hablamos de esto, tecnología occidental que acaba teniendo ese doble uso, puede ser utilizado de manera civil o de manera militar. Y en esto sí que están de acuerdo tanto Estados Unidos como la UE en que tienen que trabajar para evitar esto. Pero la duda está, como siempre, en cómo hacerlo, cómo llegar a conseguir esto. Lo que la Unión está planteando por el momento es que quieren diseñar herramientas para evitar esa ilusión de Rusia a las sanciones que, básicamente, consisten en obtener la tecnología de Alemania, por ejemplo, a través de comprarle esas cosas a Kazajistán, por ejemplo. Me estoy inventando los casos, ¿vale? Pero así funcionaría. Este sería el modus operandi de Rusia para eludir esas sanciones. O sea, ¿no puedo importar tecnología militar de Alemania? Pues se la compra a Kazajistán, que se la ha comprado antes a Alemania. Así funciona. Además, que en la UE tampoco creen que vaya a haber unanimidad de todos los Estados miembros para seguir la opción propuesta por los norteamericanos, que, como os decía, es prohibir prácticamente todas las exportaciones. Por ello, volviendo a la idea de la Unión, como no tienen ahora mismo mecanismos para sancionar a los países terceros que ayuden indirectamente a Rusia a importar productos occidentales, lo que la UE estaría planteando, por el momento de nuevo, es incluir medidas para alentar a las empresas a que establezcan unas cláusulas comerciales sobre cuál puede ser el destino final de ciertos productos o incluso se están planteando restringir la venta de algunos productos a ciertos países. De esta manera, podrían controlar que, de nuevo, el ejemplo de antes inventado Kazajistán, diga, ah, no, no, yo es que he comprado este misil Nimbus 3000 de edición Hogwarts pero no puede ser exportado a Rusia porque hay una cláusula que lo impide. Y si me la salto, multita a pagar y seguramente no le salga rentable. O eso intentaría, que no le salga rentable para que no te salte la multa. También os digo que este es un debate que lleva en la Unión Europea desde hace tiempo porque ya en febrero, mismamente, hasta 12 Estados miembros de la UE, entre los que estaban España, Francia, Alemania e Italia, por ejemplo, reclamaban a la Comisión Europea que tenían que crear como una lista de vigilancia de empresas e industrias para ver qué productos sacaban en qué países y cómo acaban llegando a Rusia. Pero bueno, habrá que ver qué sucede con todo esto pero la primera fecha importante será a mediados de mayo, concretamente el 19 de mayo, porque ahí va a ser la próxima reunión del G7 en Hiroshima, en Japón. Lo que pase de ahí en adelante, lo seguiré cubriendo por aquí. Así que, suscríbete a este canal, déjate un rico like y vente a Twitch, como siempre, a verme en directo.